¡Suscríbete al canal! Vamos a presentarles en calibre 9x19, 9 milímetros, PX4, Stor, Beretta, 9x19, tenemos el cañón rotativo, rotatorio rotativo, ¿sí? Ahí se puede ver. Esto originalmente tenemos una capacidad de 17 más 1, ¿sí? Esta es la provista de... ¿está en este momento de la Metropolitana? De la Metropolitana, sí. En este momento es la provista de la Metropolitana, pero lo hermoso de esto... Ah, tenemos miras nocturnas, aparatos de puntería, pero lo más bonito de esta entrega es el cargador. Tenemos un más 2, esto nos hace tener un poder de fútbol de 19 más 1, o sea, tenemos 20 disparos, ¿sí? Tenemos el de cocker, que viene bueno hacia el seguro, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos 20 disparos para hacer. En este momento, por supuesto, esta de cargada. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo se maneja esta pistola, yo esta la usé una vez en una práctica de tiro práctico y realmente me encantó. Pero no con el más 2, por supuesto, tiro práctico tiene otro tipo de reglas, pero bueno. El desarmado es parecido al de la Glock y es polímero, frame de polímero, polímero igual que la Glock, y bueno, tenemos la corredera de acero. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, es probarla, cómo se maneja, cómo se desempeña a 15 metros. Saludos, acá estamos en Climas Festivo, estamos de joda, de fiesta con el loco Munra. Y bueno, vamos a seguir con el video. A 15 metros, nos vamos a 15 metros, con la PX4, Beretta, polímero a cero, 15 metros. Vamos a hacer 5 disparos de prueba, a ver dónde pega. Vamos a esperar que deje de moverse el clavico. Vamos a esperar que deje de moverse el clavico, que deje de moverse el clavico, que deje de moverse el clavico. Vamos a esperar que deje de que deje de moverse el clavico. Vamos a esperar que deje de moverse el clavico. Pretendemos que el clavico se numele. Sigue. Perfecto. Bueno, tenemos la prueba, 15 metros, 4 ton, 9 por 19, vamos a ver como anduvo. Bueno, disparo, tenemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, acá tenemos 3, 4, y ahora voy a perder el quinto, tenemos 3, 4, bueno el quinto no lo encuentro, pero tenemos, 1, 2, 15 metros, 1, 2, 3, 4, porque acá hay 3, 4, y el quinto no sé, lo que le dije, debe andar por algún lado, pero bueno tenemos una agrupación a 15 metros, que fue así, y bueno, y el quinto que va, debe haber respirado, debe haber respirado muy profundo en ese momento, y se va a cualquier lado, bueno muchachos, acá termina el video de la PX4, realmente hermosa, y lo más lindo de esta pistola es el Más 2, tenemos 20 disparos de una sola vez. Mis amigos, abrazo para todos. Hola mis amigos de Condición Cero, acá estamos cerrando una jornada nueva de Polígono, estuvimos tirando con Beretta PX4, estuvimos probando la Versita 380CC que hacía rato, que le tenía muchas ganas acá del señor, Emma Serna, el loco Munra, y con qué otra tiramos, con la Glock 30, que eso tiene una empuñadura, un disparo suave, es calibre 45, y bueno, ahí estamos, esta fue la jornada de Polígono, por acá con los muchachos, estamos prácticamente solo, estamos en Semana Santa, Viernes Santo hoy, y casi no hay gente, así que la pasamos de 10, así que bueno, muchas gracias por todo, lo que estamos viendo, loco Munra, Emma, hasta luego, chao.